Aguirre la bajó, Furch, la dominó en el área, se la dejó Barreiro, Navarro, Navarro se queda con el zurdazo de Néstor Barreiro, allí lo vemos al paraguayo. Destacables movimientos de Julio Furch, para que lo sigan los defensores y aquí jugar de pivot, de devolver esa pared a Néstor Barreiro y de esta forma la llegada del paraguayo, más contundente el equipo de Olimpo. Y va Barreiro otra vez, tiene unas ganas bárbaras en este segundo tiempo, Barreiro, muy buena, Aguirre, 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 ¡Gol! De Olimpo, de Bahía Blanca, del hijo pródigo de Martín Aguirre, con una gran definición tras el pase de Néstor Barreiro. ¡Gol! Y Olimpo está arriba ahora, es la ira de todo un pueblo, del de Bahía Blanca que el Aguirre tiene a su goleador. Va con Ortigosa, le da a Ortigosa, centro al área, el cabezazo de Escudero, intentó la chilena y fue en contra, en contra de Villanueva, ¡Gol! ¡Gol! De Argentinos Juniors, lo celebran con Niel, pero fue Villanueva el que la metió en contra de su propia valla, tras la habilitación de cabeza de Escudero. ¡Llegó el empate del bichito colorado de la paternal! Aquí la tiene Godoy, lo llamaron a Gracián a un costado, y Lema, el ayudante de campo del turco Moabé, le dice, ¡Adecile al pato que busque el espacio y que pique! Y ahí va picando, y ahí va picando, y lo escucharon también a ustedes, ahí viene Niva buscando por el medio el patito para Niel, ¡Lleva el rebote! ¿De quién será? De Maxi Velázquez, que le pega... ¡Gol! 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 ¡Azoda Independiente, que le pega, que le pega como los dioses Maxi Velázquez, picó el patito, le hicieron caso al centro, el rebote, y Maxi Velázquez dice, Independiente está ganando en Santa Fe, también pueden algunos de los alternativos del turco Moabé, de Maxi Velázquez, tremendo golazo, a los 22 del primer tiempo, Colón 0, Independiente 1, Velázquez. Aquí está Moreno y Fabenezi, 28 minutos, se viene Colón, sigue Iván Moreno, consigue este lateral, lo hacen rápido para Díaz, aquí va el ex-bocca, el ex-central, se viene Damián Díaz, pegaba en Godoy, se adelanta Colón con Quiles, lo van a buscar al Vichy, ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! ¡Gol del goleador, del capitán, del emblema, del Vichy Fuertes que vuelve a jugar! Vuelve con un gol, vuelve el Vichy Fuertes, empata el partido, Colón 1, Independiente 1. El partido 0 a 0, ¿qué vas a hacer Regueiro? ¿Qué vas a hacer Mario? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde la vas a poner? ¡Regueiro! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gelanús! Un pillín Mario, ¿eh? Te vi en la mirada Mario, sí Chucho, grítalo. ¡Golazo de Mario Regueiro! 27 minutos de primer tiempo, gana el Grana. ¡Glanús 1! ¡Tigre 0! Beletieri, pero dice la verdad. La pelota viene para Romero, por adentro va Salcedo, por adentro va Regueiro. ¡El centro para Regueiro! ¡Gol! 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 ¡De Lanús! ¡Está tranquilo Chucho, eh! ¡Regueiro! ¡Mario Regueiro, la figura del partido! ¡Qué definición exquisita! ¡Cómo fue a tocar para meter el segundo gol! ¡12, casi 13 del segundo tiempo! ¡Sí, Mario! ¡La figura del partido! ¡Regueiro! ¡Lanús 2! ¡Tigre 0!